Cinco capas coloraditas Cinco cercillitos de oro Cinco capas coloraditas Cinco cercillitos de oro Si la vaca fuera honrada Cuernos no tuviera el toro Si la vaca fuera honrada Cuernos no tuviera el toro Cinco capas coloraditas Cinco cercillitos de oro Cinco capas coloraditas Cinco cercillitos de oro Si la vaca fuera honrada Cuernos no tuviera el toro Si la vaca fuera honrada Cuernos no tuviera el toro Música Signora chichera Vendame chichita Signora chichera Signora chichera Signora chichera Vendame chichita Señora chichera, véndame chichita Señora chichera, véndame chichita Señora chichera, véndame chichita Si no tiene chicha, cualquiera cosita Señora chichera, véndame chichita Señora chichera, véndame chichita Si no tiene chicha, cualquiera cosita Señora chichera Nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor Ay, 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 nunca tuve suerte en el amor